Bueno mis queridos amigos, amantes de fútbol profesional colombiano, fanáticos del fútbol los invito para que se suscriban totalmente gratis como fanáticos del fútbol sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades de fútbol profesional colombiano ahora en el tema internacional Messi sacude al mundo con noticias sobre su retiro y el mundial 2026, alarma a la Argentina una situación de la cual vamos a hablar un poco de este tema, lo que se ha venido conociendo vamos los términos y los créditos totalmente a la página Antena 2 que está en el término de la noticia y vamos a hablar un poco de este tema Messi habló de manera directa sobre su futuro como líder en la selección argentina en medio de la entrega del premio marca America AdWords que lo reconoció como el futbolista con más títulos de la historia del fútbol argentino dejó muchas dudas sobre su participación en la Copa del Mundo 2026 el día surgido en el Barcelona abrió varias dudas sobre lo que pasaría en su futuro cercano esto hablándose más o menos antes del mundial podría suceder alguna novedad importante para el líder de la selección campeona del mundo y bicampeona de América es evidente que el final está cerca sin embargo, aunque hay unos meses se daba por hecho que su fecha de retiro sería próximo al mundial todo indica que los planes podrían cambiar realmente pues casi todos se han hablado, se han podido decir el tema de que lo quieren ver en el mundial al menos en el último mundial personajes como Cristiano Ronaldo y Messi que puedan estar en el último mundial pero esta situación podría cambiar próximamente finalmente el delantero apuntó que ya no tiene nada más pendiente que hacer en el fútbol pude cumplir todos mis sueños y logré mucho más de lo que soñaba cuando chico Dios me lo regaló todo pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un mundial gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona también gané en París y ahora con el Inter luchas que pude conseguir con todo mi esfuerzo una situación de la cual pues se siente satisfecho creo que nada más le quedará faltando a este importante jugador a este importante referente que vamos a estar muy pendientes de la expectativa lo que podrá suceder qué pasará con Messi será que va a participar en este mundial que viene 2026 estará solamente por las eliminatorias o las clasificatorias vamos a ver qué pasará próximamente en esta novela que tiene un inicio vamos a ver cuándo será ese desenlace por lo tanto aún no se sabe qué será el futuro del futbolista más exitoso de la historia lo cierto es que el 10 se encuentra en sus últimos bailes y su retiro parece estar más cerca de lo pensado no sé ustedes qué opinan no sé ustedes qué piensan de esta situación de uno de los referentes mundialistas que deja una historia, una huella totalmente importante en cada uno de los que nos gusta el fútbol de los amantes, de los fanáticos del fútbol de los seguidores del fútbol, de todos los que seguimos siempre el buen fútbol y sobre todo pues para mí creo yo que me hubiera gustado verlo en el último mundial frente a Cristiano Ronaldo que son los dos referentes mundialistas sería algo muy espectacular volver a ver a Messi pero ya en el último mundial antes de que se retire pero si se llega a retirar pues ese será el momento que él crea conveniente nosotros queremos ver buen fútbol y él deseará también tener tranquilidad después de todo lo que ha trasegado en el fútbol y todo lo que ha dejado la huella que marcó así que nos vemos en la próxima y si no leo en la calle comentarios qué opinan ustedes de este tema así que sí, yo leíder bye friends